Y es que ahí, en el estado de Puebla, Marta Erika Alonso, quien fuera candidata y encabezara los conteos, quien se quedara como gobernadora electa tras el conteo el primero de julio y todos los procesos que se han venido dando, dijo este miércoles que detrás de la decisión de desconocer su mismo triunfo, como gobernadora está la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Vamos a conocer cómo lo dijo. Exhorto al gobierno federal para que se les permita ejercer con libertad su función jurisdiccional y hago referencia a esto porque no se entiende la reunión previa antes de emitir su proyecto entre el magistrado Vargas y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Misma reunión que el propio magistrado Vargas hizo pública. Reitero mi respeto a las instituciones y confío plenamente en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación actuará con estricto apego a la ley.